¿Qué es el censo de la salud del arbolado público? De quien corresponda, a los márgenes del río, de los canales, a quien corresponda y al municipio sobre todo en el ejido urbano. Lo que buscamos con este censo es poder observar cuáles son los árboles que están secos, cuáles se deben reemplazar y cuáles se deben derramar. Sobre todo por la altura que algunos ejemplares han tomado y el peligro que esto requiere con las fuertes ráfagas cuando caen ramas de mucho quilaje y a la velocidad que caen por la altura, el daño que ocasiona. A través de esto también solicitamos que todos los años, en el mes de agosto, el municipio disponga de una campaña, una fuerte campaña de concientización de lo que significa el cuidado del arbolado público, de poder recomendar y aconsejar a la ciudadanía cuáles son los ejemplares de flora que se deben plantar, cuáles no, a qué medida, cuánto de profundidad y todo eso que muchas veces muchos de nosotros no tenemos en cuenta y quizás porque nos gusta un ejemplar, vamos, lo compramos, lo plantamos y después vienen los problemas. Uno de los temas de llevar a cabo el censo es el costo que esto requiere, por lo cual arbitramos los mecanismos correspondientes para que el municipio pueda arbitrar los convenios necesarios con el BID y poder llevarlo adelante lo antes posible teniendo en cuenta el costo elevado que requiere un censo.